y los premios que saben que quedaron anoche y el quitar de nosotros ganó? tu no lo viste? no yo no lo vi ah porque vino santo domingo? si wow oye aquel hotel oye ese tema yo me puse una cafandra y me metí para allá en saqueado para el casandra yo me desacatado estaba allá tu sabes dije que estaba burlado yo soy ese hablador dije que yo me metí dije que un enseñador pero yo soy medio loco el enseñador yo no lo conozco pero yo soy bacano yo lo que sé es que es italiano es italiano es italiano es italiano es italiano es italiano yo andaba amostinado ya tu sabes yo revelado yo puse una querella porque la estatuilla me la dieron sin estrella el que? el que? pero yo soy medio loco y la revelacion del año yo no lo conozco yo no lo conozco yo no lo conozco y ese traje yo no lo conozco y mi diseñador yo no lo conozco y tus zapatos yo no lo conozco y esta camisa Yo no lo conozco El King, el King Yo no lo conozco El King, el King Yo no lo conozco Y a Jenjin Yo no lo conozco Y a toda record Yo no lo conozco Y a 19 Yo no lo conozco Y a Macaco Flow Yo no lo conozco Y a ROTI tuyo Yo no lo conozco Y la revelación del año Yo no lo conozco La revelación del año Yo no lo conozco El King, el King Yo no lo conozco Tienes que manejarte Yo no lo conozco Alejarte mejor Yo no lo conozco Muy bien play